Me pregunto qué traerás puesto, aunque sabes no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste, le di like no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste, ese día te convertiste En mi polvo favorito, la baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola En mi polvo favorito, la baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico, vive en Los Ángeles pero ella nació en México Demonia que quiere dejarme parapléjico, estoy enfermo de amor, bebé, busquen los paramédicos Mi polvo favorito, si hacerlo es un delito Que me metan preso que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico, siempre que yo bajo eso está exquisito Mami, yo te doy like y te respondo lojitos Ahorita contesto de una y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente cuando esa foto en Jistro Y no sé si yo te perdí, yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito, la baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Mi polvo favorito, la baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Perdóname si te llamé, pero la calentura no me la aguanté Me tienes hablando con Jesús, porque en mi mente solo tú y tú Mi bellaquita y tu bellaquito, sabes que cuando empezamos no me quito Si fuera por mí toda la noche lo repito, dale pa' acá, no te quiero deleito Como cuando nos matábamos, pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleábamos, en la cama se arreglaba todo Tú eres mi polvo favorito, la baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Mi polvo favorito, la baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola N.I.C.K. Nicky, Nicky, Nicky Young Sky, rompiendo el baro Mike Tower, baby Lingo time Dímelo real Saca White Black Saca White Black